de ambulantes que se han instalado en sus alrededores, son personas que están vendiendo no solamente los productos del mercado, también están vendiendo comidas. Los detalles los tiene César Gallegos. Así es compañero, nos encontramos aquí en los exteriores del mercado de fruta y precisamente vemos en imágenes personal policial que está avanzando por este lugar para invitar a los comerciantes ambulantes a que se retiren de este punto. Eso es algo importante, ¿por qué? Porque precisamente es en este lugar donde llega una gran cantidad de personas para hacer compras y no lo hacen de manera ordenada, no respetan la distancia mínima de un metro que debe haber entre una persona u otra y terminan siendo un punto de posible contagio del COVID-19. Ahí vemos precisamente cómo están invitando a retirarse a este señor que básicamente se dedica al traslado también de mercancía. Y lo que quiero mostrar es cómo está quedando toda la calle que está ubicada a la espalda del mercado de frutas. Está completamente libre y despejada en comparación a cómo está diariamente. Todo este espacio es ocupado por personas que venden todo tipo de productos, verduras y frutas y que siempre hemos ya reportado en informes anteriores que es un punto de contagio. Por lo tanto, también es importante el tema de la limpieza y es ahí donde entra personal municipal de La Victoria que ya ha comenzado a limpiar todo este sector y que también está viniendo, por ejemplo, un camión de la basura para recoger todos los desperdicios y evitar que ésta sea, o mejor dicho, que esté como siempre lo está en malas condiciones de salubridad. Al frente también vemos ya cómo continúa el personal policial realizando sus labores y a todas las personas también que realizan el traslado de mercancías los están invitando a movilizarse para que no estén juntos. Esa es la idea de que se mantenga la distancia y el orden. Recordemos que el comercio formal está autorizado el traslado de mercancías también está autorizado sin embargo, lo que no se puede permitir es que haya presencia de ambulantes y que no se esté utilizando, como por ejemplo, la mascarilla que es uno de los elementos importantes para mantener la limpieza y el orden sobre todo para evitar que hayan más casos de contagio. Entonces, compañeros, esta es la situación aquí en los exteriores del mercado de frutas vamos a regresar más adelante con mayor información. Y ahora nos vamos hasta San Borja porque en ese distrito...